A media sesión de hoy viernes vemos un saldo considerablemente favorable en las bolsas europeas. Subidas en estas cinco jornadas del 2,46% en el IBEX 35 y similares en el resto de los índices del viejo continente. Eso sí, caídas moderadas en Estados Unidos del 0,9% de media más fuertes en el Nasdaq. Esto que nos demuestra que cuando las cosas se tranquilizan Europa lo hace mejor que Estados Unidos, que por el contrario se comporta mejor cuando las cosas son más problemáticas. En cuanto a estas caídas en el Nasdaq del 2,47% en la semana, dice nuestro experto José María Rodríguez que no le preocupan porque el Nasdaq ha subido nada menos que un 250% desde 2009. De esta semana dentro del índice tecnológico destaca el mal comportamiento en todas las compañías relacionadas con las redes sociales como Facebook, Twitter y también con el comercio electrónico como Amazon. En resumen, el IBEX 35 ha continuado escalando posiciones, ha superado la zona de resistencia de los 10.160-10.170. Está muy cerca de la siguiente resistencia situada en los 10.358 puntos y si la supera alcanzará esos máximos anuales que tiene en los 10.552 puntos. La buena noticia es que los Blue Chips se han espabilado y que por ejemplo Santander está a un tiro de piedra de los máximos anuales situados en los 6,85 euros.